Qué difícil es la vida de la estrella ocasional, que no toca cada fin de semana. En fin, se llama... Qué ruidos. Se llama... Me gustas más sin Wi-Fi, ¿eh? Tenemos unos novios que están todo el día buscando el Wi-Fi. ¿Me das la clave de Wi-Fi? ¿Me das la clave? Pues molesto. Espera, molesto. Sí, no lo tiro y es fallar, es que no puedo matar más. No, me gustas más sin Wi-Fi. Esa manía de conectarte, es que no eras así antes. Todo está otro apagado, sí, todo habrá acabado. Voy a buscar un tutorial para intentar recetearte. Quiero dejar de estar afiliados, estar enamorados. Ah, me gustas más sin Wi-Fi. 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 Me gustas más y de ti, me gustas más y de ti.